La siguiente etapa es el cañón de electrones que está por acá y así como su nombre indica es un cañón, imagínense esa analogía, es un cañón que hace un cañón pues es disparar una bola, una bola, una bala y en vez de una bala o una bola en este caso este dispara electrones, estos irán, se dispararán e irán a la pantalla para formar la imagen que está por acá. Y pues hay un elemento que si no estuviera pues lo único que veríamos como está disparando es una bolita, un círculo en el centro color blanco y pues para ello ahora hará falta lo que es otro elemento en el televisor que permitirá la apertura de ese círculo para formar la imagen y que se complete en la pantalla, que ya estaremos hablando, es del yugo, así que vean el siguiente video.